El apartamento Satsabara está situado a 200 metros de la playa de Platja Grande Caleya y la principal zona comercial. Ofrece conexión wifi gratuita. Los estudios y apartamentos disponen de aire acondicionado, balcón, salón con sofá cama, caja fuerte y televisión de pantalla plana. Tienen baño privado con secador de pelo y bañera. También hay zona de cocina con nevera, microondas y lavadora. El establecimiento cuenta con consigna de equipaje y cambio de divisa. En el mostrador de información turística se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. La estación de tren de Caleya se encuentra a 10 minutos a pie de los apartamentos. El aeropuerto de Girona está a 42 kilómetros y el aeropuerto de Barcelona está situado a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.